Vale, es el canal de NEA, pero voy a presentarlo yo porque la idea fue... El profesor es usted. Estos vídeos son básicamente para yo enseñar a... Yo ahora soy muchísimo más alto, pero mejor más alto que bajo porque se puede bajar el volumen. Sí. En cambio, al subirlo se distorsiona. Nugget y Ace. Nugget y Ace, ¿por qué? Porque Nugget es como llaman en Ace Combat y en aviación en general a los novatos. Y esta señorita aquí lleva sin tocar un Ace Combat desde el Ace Combat 3 de Play 1. Así que... Hombre, he tocado los otros, pero un poco. Sí. Has tocado la caja. Pero eso, básicamente le voy a enseñar cómo jugar a Ace Combat de nuevo. Y va a intentar pasarse el Ace Combat 3. ¿Pasar? A ver, te lo vas a pasar en normal, tampoco es tan difícil. ¿En normal? Sí, ¿normal? ¿Qué? ¿No te lo esperabas? No. Me voy a morir. Eso, es el Ace Combat 3 europeo, es el PAL, así que va a estar recortado con respecto a la versión japonesa. Pero vais a poder ver cómo es el Ace Combat 3. Y dale ya. ¿A qué estás esperando? Me estaba esperando y usted me dijera, pulse el botón Startup en Españita, ya que juego en normal. Hombre, ya. Coño, es tu canal, tú decides. Ah, pues normal, ¿no? Sí. Va a morir. Tú vas a jugar en difícil o lo siguiente. Yo estoy jugando en normal o a los otros. No, pero es difícil estar jugando al Yakuza. Ah. Sí. Primero las opciones porque después hay problema. ¿Qué es esto? La pantalla y audio. Oh, qué guay. Vale, no, es para atrás. ¿Ten en cuenta que yo no estoy escuchando nada? El triángulo es para atrás del mundo. Ah, vale. Records. Misión. Vamos para allá, ¿no? Ah, si quieres empezar ya de cabeza. Sí, o me quieres explicar algo. No, 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 no. Tú, 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 para adelante. Vale. Unidad aérea Network con suministros militares en zona de exclusión. Es verdad, aquí no nos habla el tío. No tiene voz. No. No jodas, en serio. Es verdad, aquí no... No te acuerdas que te lo grabé en el vídeo. Ah, no, no, te lo grabé. Esa parte no. Aquí no hay un señor gordo que nos hable. Transporte Rincodón por 2. Esto ya me pierdo ya. No te, no te, no te fíes porque el Rincodón no existe en el mundo real. Todos estos son ficticios. Uh, si lo mueves, te cambia de avión en plan... Este es un avión tan... Estos son todos ficticios. Menos el que vas a utilizar tú, que es un Typhoon. Vale. ¿Cómo? Solo tienes el Typhoon. Solo tengo eso, vale. Tiene distensita, vamos. Ametralladora estándar. Vulcan Rebell o misilito, ¿no? Misilitos. Tienes que escoger entre la ametralladora o los misiles. Misiles mejor, ¿no? Misiles mejor. Pero me parece muy raro. Bueno, de todas formas, hace mucho que no toco el 3. ¿Sabes cómo pilotar? No. Vale, pausa. Ataca. ¿Qué cojones? Poni, ataca. Yo leí atraca. Atraca. A ver. Te voy a explicar de manera sencilla. Necesito que agarres el micro para que yo pueda agarrar el mando y enseñarte. Vale. Vale. Para subir, tienes que darle a la palanca abajo. Vale. Para bajar, tienes que darle a la palanca arriba. Para hacer que el avión haga esto y se ponga de lado. 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 Y si quieres hacer un giro, tienes que girar el avión y después darle abajo. O directamente darle a diagonal y el avión hará así. Así para el lado, ¿vale? Vale. La cámara solo mueve la cámara. De hecho, lo mueve hasta en el menú de pausa, la cámara. Qué guay. Y la cámara no es tan invertido. La cámara es, si le das arriba, va para arriba. Si le das abajo, va para abajo. Perfecto. Pero, el resto sí es invertido. Porque así es como funcionan los aviones. ¿Vale? Vale. Si los controles son iguales a Ice Combat Template 2, con R1 acelera, con L1 frena. Y con R2 harás que el avión gire sobre sí mismo a la derecha y con L2 hacia la izquierda. Vale. ¿Vale? Vale. Si los controles, vuelvo y repito, son como en Ice Combat Template 2, que no me acuerdo. X es ametralladora. Cuatro es... Cuatro. Cuadrado es... Te entendí. Es radar. Triángulo es cambiar de objetivo. Y si lo mantienes, mirar al objetivo y círculo misiles. Y ahora la pregunta importante. ¿La cámara? Yo quiero ver el avión. Ah, eso ya no lo sé. Me imagino que será el SELEC. Bueno, vamos a probar. SELEC o alguno de los botones L3 o R3. A matar. Vale, sí, eso es acelerar. SELEC. Bien. ¿Qué cámaras hay? Una y dos. Ya está. Sí, en este no estaba la cámara de la cabina. Joder, yo no lo recordaba así tan cuadrícula. No. ¿Dónde le tengo que dar? ¿A quién? ¿A ese que está ahí? No, al target. El verde es un objetivo también, eh. Ay, mierda. Pues ya me lo he llevado. Lo que es un objetivo opcional. Los que ponen target son... Kaboom. ¡Boma! ¿Por qué has mantenido triángulo? No. ¿Mantuviste el círculo porque no disparaste? No. Vale, entonces no sé por qué se te quedó fijo en... ¿Será un modo cámara que tiene el juego de por sí? No sé, yo hace años que no tocó el 3. Vale. Vamos a por esos bandiditos. Bandiditos, bandiditos. ¿El juego tiene audio? ¿Tiene radio? No, radio no. Radio. Tú me entiendes. Lo de la diana es automático, eh. Sí. Sí. Dios, qué mierda de radar. Coño, es Play 1, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡No está mal! Me encanta la cara del avión por debajo. ¿Quieres quitarla de antes? Por favor, que me mate. Ten cuidado, yendo para abajo. No, le dije. No. ¿Sos una tienda de campaña de circo? Sí. Parece una carpa de circo, ¿no? Sí. Ahora viene alguien y dice... ¡Es un lanzomisil! ¡Es un lanzomisil! ¡Son los pachachos! ¡Es un lanzomisil! La ametralladora, si no tienes puesto lo de fijado de misil, la ametralladora no llega. Así que... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale coño! ¡Mierda! Eso es otra cosa que tienes que aprender. Si pierdes el fijado de blanco, los misiles no dan. Bueno, pues me voy lejos porque no voy a dar 30.000 vueltas en hacer... ¡Eh! Aquí el tiempo está yendo para arriba, no para abajo. Por cierto, en tu pantalla, lo que tienes a la izquierda... ¡Sí! ...es la velocidad y lo que tienes a la derecha es la altitud. Vale. Vale. El tiempo lo tienes abajo a la izquierda y lo de abajo a la derecha es tu vida. ¿El esfuerzo no me encendió? ¿O sea, qué? Algo. Mante cuadrado. Vale. El punto rojo tienes que ir. Pues me voy. Me creen a él. ¿Estoy bien? Sí. Estoy concentrada. Yo no puedo... No. Si estuvieras en primera persona tendrías la brújula. En tercera persona no sale. Vale. No te voy a enseñar cosas como por ejemplo la maniobra Inelman y tal. Porque eso ya es mucho más avanzado. ¡Mmm! O sea, tú con que sepas jugar y sepas cómo girar el avión y tal te vas a... Vale. Ya todo lo que es la maniobra Inelman y las otras maniobras, pues... No. Vale. Ya lo podrás aprender. Joder, pero la música es muy buena. Qué pena que no la puedes oír. Ya, ya lo jugaré, ya. Y ya verás las cinemáticas en plan anime que tenía en el original. Ah, es verdad. Este no tenía cinemáticas directamente, ¿no? No tiene cinemáticas y por lo que me estás diciendo no tiene ni voces. No, no hay voces. Aquí, aquí la gente es nuda. ¡Que te muere ya, coño! Tienes en cuenta la cantidad de misiles que tienes, ¿eh? Te quedan cincuenta, pero... Tienes que tener muy en cuenta tu munición, que esta es la primera misión. Vale. Hay que apretar X para quitar la cámara, ¿eh? Porque si no, te matas. Adiós. Oh, y el replay. La música. Encantado. Pulse Start. Yo pulso lo que quieras. Instrucciones. ¿Qué instrucciones si ya ha acabado la misión? ¿Es verdad? ¿Ha tenido éxito en la... Destrucción de transporte... No, no, no. Un C con una casa. Pulse cualquier botón. A ver, ¿tú quieres jugar o quieres leerles la historia a la gente? Te pregunto. Es verdad, quiero jugar, que le den por culo. Vale, no, espérate. Antes de que vayas a la siguiente misión, dale círculo. Es triángulo, como los Jappos. Vale, triángulo. Si fuera como los Jappos sería la X, no el triángulo. ¿Quiere grabar una misión por vídeo o cómo quieres hacerlo? No, esto ha durado poquito. ¿Cuánto llevan? Diez minutos. ¿Otra más? Vale. Aquí tiene gasesitos. Sí. ¿Quiere gustar? Es que me encanta el hecho de... Está en español, pero todo el menú está en inglés. Y hay cosas en Jappos, como lo que pone ahí abajo. Pero todos los Jappos han sido así. Todos los Jappos tienen el... Es lo malo de los... Bueno, lo malo y lo bueno de los arcades. Es que te dejan muchas de las cosas en inglés, aunque después esté la traducción. Vale. El color verde no es el de seleccionar, es el blanco. Y yo le he dado a... ¡Ja, ja! ¡Eso no me lo enseñó usted! Eso es inherente a este juego, no a todos los Jappos. Yo te estoy enseñando las básicas del juego. Guay Apolo. Guay Apolo. ¡Destruye ahí a Tokiski! ¡Buff! ¿Tienes objetivos de tierra aparte de los objetivos de aire? Solo tengo este, creo, ¿no? No lo sé. Comprueba a ver. En Preview Next está apagado. Vale. Moda con joystick, a ver. Combate cerrado. Misilito. Yo quiero misilito. Sí, lo que no sé. ¿Por qué te está dando a encoger entre una ametralladora y... Creo que es otro tipo de misil y lo han traducido más. A ver. Ah, Vulcan normalmente es la ametralladora. No... No es un misil. Ah. Ni una bomba. No... No sé por qué tengo la barba con las cosas. No, vale. O sea, yo que le he metido cintenta... Tiene, por lo que parece, tiene una resistencia de tres misiles. Vale. Vale, lo estás haciendo bien. ¡Muy bien! A ese dispararle solo uno, que es al que le diste ya antes. ¿Ves el circulito que sale cuando está cerca del enemigo? Cuando está disparando con la ametralladora. Eso es donde aterrizan las balas. Vale. Para que, si quieres calcular y darle con la ametralladora, tienes que poner el circulito pequeño encima del enemigo. Ahí va, la otra, la otra, la otra, la otra. Muy bien. Vamos a comer el piso. Lo que no me gusta es eso, la cámara esta de la diana de los cojones. Pulsa Star un momento. ¡Espera! Si no pones el circulo encima del enemigo, no le da. Dime. Dale a lo de vista... Ah, tienes lo de vista auto, desactívalo. Ah. A lo mejor es por eso. ¿Qué es el HUD? ¿El HUD? ¿Desactivo en los momentos? ¡Oh! ¡Los menuses! HUD son siglas de Head Up Display. La pantalla de visionado de los aviones. Ah, pero no me gusta más así, si no no veo el mapa. Obviamente. Pero para volar y ver el paisaje, pues está de puta madre. Aquí, huevón. Ahí está. Si no le hablas al micro, vamos a ver. Espera. Que yo me concentro. Yo no puedo hacer estas cosas tan... No soy... ¡Que ya voy! Estás perdiendo. Que ya le meto fuego. ¿Qué? ¿Qué? La voz de la tía me encanta, pero no la entiendo. Venga, Vegetta, ponte. ¿Los radares? Es uno. Es uno solo. A ver, iba a ser. ¡No me disparen! Ah, pero me lo cargué igual, eh. Creo. Te cargaste uno o de los dos. Recuerda que se cambió de objetivo con triángulo. No, no lo coge. No lo coge. No lo coge. No, no lo coge. No, no lo coge. Ah, la voz de la tía, me encanta. Joder. A ver. A ver. Para giros pequeñitos como ese, intenta usar L2 y R2. En vez de girar el avión. Siempre se me olvida la vaina loca. ¿Ves que gira con más facilidad? Sí. Una vaina loca. Me cago en tu vuelo. ¡Pero si he hecho! Me has pegado la canción, es culpa tuya. No. Voy a subir, que aquí hay unas montañas que no me gustan. No, no lo coge. ¡Cacho de ese! Si mantienes triángulo puedes ver dónde está L2 y R2. No, no, prefiero que no. Inténtalo. Que después me apunta al piso y me está en puja. Ya, pero puedes saber cómo tienes que girar si sabes dónde está L2. Un mareíto. Coño, es un juego de aviones, tienes que hacer ese tipo de cosas. Tocado y un nidito. ¡Sube! 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 ¿Cuánto pesa el avión? ¡¿200 kilos?! ¡Más! ¿Una tonelada? ¡Más! Creo que están cerca de los Typhoon. Pueden estar cerca de tonelada y media. ¡Lol! Son como un bebé elefante. ¡Toma! ¡A cagar! ¡Ay, que está yendo sola por los objetivos esenciales! Si quieres, voy a por los otros. Tú juega como tú quieras. Yo voy a donde me marque la vida. No pongas el avión al revés que no estás listo para eso. ¡No, no, no! ¡Ni de coña! ¡Disparen! ¡Vamos! Puedes cargártelo con la metralladora también. Sí, pero hay que jugársela muy mucho. ¡No, no! Cuando estén volando cerca del suelo te ven cuenta de los Typhoon. Vale. Sí, para no comerme la vida. ¿Qué coño? ¿Es un misil? ¡Sí! Eso es lo que todos los X-Combat después se han llamado SAM. Pero aquí no son cañones antiaéreos ni SAM. Son misil y tan. Vale. Objetivo A. Ya voy. Voy a detrás de uno blanco de esto. Ah. Qué racista que es. Coño, ¿la flequita blanca o no? Andrea. ¡Vamos! Fíjate que el Typhoon nunca me ha gustado ni para enfrentarme a ellos ni para usarlos. ¿No? Es un avión que me parece un poco una mierda. ¿Por? Porque para enfrentarte a ellos tienen demasiada movilidad y esquivan todo. Y para usarlo tienen demasiada movilidad y es muy difícil de manejar. Está en un cráter. ¡Que no lo dicen! ¡Venga, saludo! Ahora voy, ¿eh? Mañana. Cuando puedas, mira a ver si en las opciones puedes cambiarlo de pies a metros y tal. Porque la velocidad esa no me está cuadrando y creo que estás yendo a kilómetros por hora. No, no, no. En las opciones del menú principal. Ah. Cuando acabes la misión. Vale. Ahí está. Coge cuercita. Ya sé que hablo poco, pero es que no sé qué cojones decir. Ay, que está concentrada. Ya yo, está todo dentro del volcán. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya yo? Venga, venga. Como prueba definitiva. Pasa por debajo del puente. Más abajo. Más abajo. Un pasito de encima. Muy bien. Un pasito. Uy. La profundidad aquí la pillo como un poco mal. En el 3 la verdad es que la profundidad no estaba muy currada. Hombre, para hacer... Abre radar para saber dónde están tus objetivos. No, no. Lo veo, lo veo. Pero quiero conseguir puntitos. Toma, chicle. El siguiente radar intenta cargártelo con la ametralladora. ¿Esto? Sí. Si quieres poner primera persona para que apuntes mejor. ¿Cuál era? No me acuerdo. Vas, pero no sé ahora mismo dónde está el avión. Muy bien. Sube. Súbala. ¿Viste que estabas yendo hacia el sur? Que tenías la brújula. Sí. Bueno, es más. Arriba sale. Arriba a la izquierda. No es ese sur. No. ¿No? ¿Qué significa la S? Uy. No lo sé. ¿Qué es eso? No lo sé. Una ciudad. O Misilico. También. Creo que era más bien como una central eléctrica. o algo así. Porque ¿qué cojones es M en una brújula? ¿Es verdad? ¡Morte! ¿Te imaginas? Era un juego auto mal traducido. No, no. ¡Norte! ¡Morte! ¡Mierda! 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 ¡No, no, no! ¡La he dado de potra! ¡Oh! ¡La he dado porque te cargaste con la ametralladora al primero y le dio los misiles al segundo! ¡Ah! ¡Mira acá! ¡Uy, mareo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo dentro del avión! ¡Uy, mareo! ¡Jef! ¡Mobí mi casa! ¡Un mareito! ¡Un mareito! ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! La verdad es que tiene cosas muy chulas, ¿eh? Para ser de Play 1. No, para ser de Play 1 no estaba que te cargaste. Una pena que lo recortaran tanto. Vuelvo y repito. Porque era un juegazo. Acabar con la actividad de las instalaciones de radio como de costumbre. ¿Qué me estás insinuando? Hombre, ya, que te den. Vale, vete a las opciones un momento. A ver. ¿Game? Audio. ¿Game Settings? Sí. Oh, ¿le puedes poner más vibración? Ah, mira. No, ¿suave? Bueno, suave. ¿El mapa sí o no captcha? Ah, ¿sustitulo? Sí. Dale para atrás. Ahí. ¿Abajo? ¿Vas a más? No. Vale, no puedes cambiar la medida. Qué raro. No, no, no. No, tendrás que acostumbrarte a medirlo en kilómetros por hora y en metros. Vale. No es que yo estoy acostumbrado a ir por nudos y por pies. Ah, no hay problema. Nudos no, millas por hora. ¿Nudos es lo de los barcos? Nudos es la velocidad del viento. Ah. Y los barcos y los aviones utilizan los nudos como medidas porque tienes que calcular la velocidad del viento. Ah, yes. Pero la velocidad del avión se mide en millas por hora. Ok, ok. Pues vamos a dejar el primerito por aquí, ¿no? Ha estado guay, ¿no? Tampoco lo hago tan mal. No, no, no. Lo has hecho bastante bien. No te has extraído ni una vez. Te has cargado los objetivos. Sabes controlar el avión y sabes girar. El problema son los juegos estos nuevos que... ¿Te oigo? No, pero que estaba gritando. Ah, el problema son los juegos estos actuales que el mando no hay que apretarlo con fuerza. Sabes, hoy en día en la película de Trotu Rosa es el R2 y tu personaje hace 50 cosas. Así hay que como... Sí, no, en Play 1 había que apretar con ganas. Sí, pues nada, ya lo dejamos por aquí y el profesor me pondrá una nota mañana. A ver, como nota tienes un 7. ¿Qué hay? O sea, lo has hecho bastante bien. Te digo, sabes controlar el avión, sabes seguir a los enemigos. Muchas veces como que no tiras del todo del avión. Cuando vais a hacer los giros, por ejemplo, los enemigos se te escapaban pero porque no los estabas siguiendo. Y podías haberlo hecho. Tienes un Typhoon. Eso es un avión de alta maniobrabilidad. Podrías haberlo seguido perfectamente. Lo que pasa es eso, de que intentabas ir tras ellos pero en vez de ir tras ellos como que seguías de largo. Tienes que aprender a frenar o acelerar dependiendo de qué vais a hacer. Pero te has cargado objetivos del suelo con ametralladora. Y te has cargado todos los objetivos de las dos primeras misiones. Lo has hecho bastante bien. Estoy proud. No habéis visto que le he dado a la mano pero... Ese sonido de fab ha sido la mano. Pues nada, ya se deja aquí. Ya veré que me agravo y obligo a hacer un reeditarlo todo. Así que tal vez visto. A ver. Pero se oye que te cagas. Sí. Joder, prueba ahora una misión si quieres.